Ya estoy entrando en vuestras casas otra vez, pero no para pelear, no os asustéis. Este es el churro que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. Y si no tenemos uno en casa, o dos, como vais a ver, se puede utilizar un rodillo de cocina o una o dos toallas enrolladas. Lo que sí que importa es que tengan las herramientas un grosor, un volumen altito, porque lo importante en este tipo de ejercicio es que elevemos las piernas para sobrepasar lo que tengamos delante. Primer ejercicio, ir con la derecha hacia delante y volver con la derecha hacia atrás. Haremos diez repeticiones para calentar y luego haremos por tiempo. Cambiamos, la izquierda va y vuelve. No pasa nada por pisarlo porque el churro sí que lo admite. Haremos diez repeticiones y luego haremos otras diez lateralmente, yendo y volviendo. Primero la derecha, luego la izquierda. Eso para calentar. Abriendo los brazos, abriendo los brazos, iremos a recoger ahora el churro y levantarlo hasta el techo. Volvimos a dejar el churro, recogemos y dejamos. Si vemos que esto nos dificulta, claro está, se puede utilizar una silla, hacer el mismo ejercicio. Marcando solo el movimiento de la sentadilla, recogemos el churro aquí, lo levantamos por encima de la cabeza y como bien veis, el brazo se queda paralelo a la cabeza, no aquí delante. Nos importa mucho que esté encima de la cabeza el churro y los brazos paralelos al cráneo. Diez repeticiones. Y ahora, como ya estamos bien calentitos, haremos el mismo, los mismos ejercicios, pero ya calculando el tiempo. Cinco minutos, yendo hacia adelante y volviendo hacia atrás, intercambiando las piernas. Con un poco de descanso, luego haremos otros cinco minutos laterales. Aquí podéis marcar un ritmo de música, podéis poneros música, podéis añadir, si veis que os aburís, podéis añadir algo de sentadillas. Al terminar el paso, hacemos sentadillas, ¿vale? Cinco minutos. Entre los cinco minutos, descanso. Cogemos el churro y ahora lo vamos a utilizar como si fuera un peso. Trabajando los brazos, elevamos los brazos paralelos a los hombros, a un nivel. Y bajamos el culi, marcando el movimiento de la sentadilla, ¿vale? Así, diez repeticiones. Otras diez, haciendo solo un brazo. La sentadilla se mantiene. Derecha, la izquierda. Y mirad bien, lo que baja es el culi, no las rodillas que van adelante, ¿vale? Lo importante es coordinar entre la elevación del brazo y la bajada de los glúteos. Diez repeticiones más. Complicamos un poco más el ejercicio. Sería coger, ahora vamos a hacerlo con el rodillo, para que lo veáis que tampoco es para tanto, ¿vale? Y si veo que pierdo el equilibrio, apoyo a una pared. Cogemos el rodillo de esta altura, levantamos la pierna hasta conseguir juntar rodillo y el tobillo, ¿vale? Estamos trabajando los cuadríceps, los isquiotibiales, cambiamos de pierna a la vez con la musculatura del tronco. Lo mismo hacemos lateralmente, pero esta vez con el rodillo iremos tocando por dentro el pie cuando estamos aquí delante y por fuera algo parecido a tocar el talón cuando estamos aquí, aquí, por detrás. La pierna tiene que quedar detrás de la rodilla, de la cadera, perdonadme. Ahí tiene este aspecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hacemos la otra pierna y si vemos que es posible, iremos coordinando. Uno, dos, tres, cuatro, hasta diez. Y por detrás lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, hasta diez. Para terminar, ya que tenemos el rodillo, nos conviene muchísimo hacernos un automasaje o de pie o mucho mejor, si nos podemos sentar en una silla y repasar ahí con fuerza los músculos que acabamos de trabajar. Lo mismo se puede hacer en los brazos. Y si hay alguien que os pueda ayudar, un masaje con el rodillo por la espalda suave nos vendría genial.